Amigos de Ultranoticias, gracias por seguir en sintonía con nosotros. El día de hoy nos acompaña a Talia Reyes, quien ya la conocen. Talia, bienvenida, médico veterinaria. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Al contrario, también nos acompaña Luis Pedrosa, quien es el presidente del club Hidro Warriors. Así es, muchas gracias. Luis, bienvenido. Y nos acompaña alguien muy especial. Les voy a presentar a Darka. Darka está muy atenta aquí a la tele. Darka es un pitbull. Y así como ustedes la ven de tranquila, ahí está, más, más, mira, viendo a la cámara. Es lo suyo. Es lo suyo, Darka. El día de hoy, amigos de Ultra, estamos aquí para platicar precisamente de esta raza, que ha sido una raza que le han catalogado y marcado demasiadas cosas negativas, cuando en realidad resulta ser uno de los perros más fieles, más adorables y los mejores para tratar niños. Yo no voy a decirlo, pero nos van a contar los especialistas sobre esta raza. Luis, platícanos. Bueno, primero, pues, a ver algo de la historia de lo que es el pitbull. Estamos hablando de lo que es el siglo XIX. Anteriormente, estos perros se utilizaban para lo que era las peleas contra toros y también para el pastoreo. Si estamos hablando de la época de los bulldogs, en aquel entonces el bulldog no era lo que, como ahora lo vemos, ¿no? Era más o menos un pitbull. Y, bueno, esta raza nace a través de las cruzas de terriers con los bulldogs antiguos. Y, bueno, tenemos características muy específicas sobre esta raza. Perfecto. Talia, tú como médico veterinaria, ¿cada cuánto recibes pitbulls lastimados? Mira, la verdad, en la veterinaria se niega a hacer trato con pitbull, que vengan mordidos, ¿sí? Cuando son lastimados, en el aspecto que son atropellados, de que están enfermos, de que se lastimaron haciendo otra actividad, están abiertas las puertas. Cuando viene un perro que es mordido por otro perro que se usan para pelea, desafortunadamente, la verdad, la veterinaria cierra sus puertas. ¿Por qué? Porque tengo la obligación de decir que ese perro está siendo lastimado y está en un índice muy alto de agresividad. Entonces, ¿estos perros no son agresivos por naturaleza? No, nada agresivos. De hecho, antes los utilizaban como niñeros. Son muy apegados a lo que son los niños. Y ahora en día, bueno, estamos en contra de la pelea de los animales. Trabajamos a la par junto con el APA. Y los utilizamos para lo que son deportes exclusivos de esta raza. Y aparte, bueno, lo que es guardia y protección. No recomendamos mucho lo que es guardia y protección en estos perros por el carácter que tienen. Pero sí lo recomendamos, pues, para lo que es el deporte y la sociabilización sobre todo. ¿Carácter que tienen? ¿A qué te refieres con esto? El carácter es la forma de ser del animal. Te explicaré algo más o menos referente a lo que es el carácter. Si viene un extraño hacia mí y me saluda y a mí me nota extraño el animal, se va a interponer entre el extraño y mi persona. Y él va a reaccionar conforme a las acciones que haga tanto el dueño como el extraño. Otra característica es que cuando nosotros los sacamos a pasear, mucha gente viene, se acerca y los acaricia. Y deberías de ver, en verdad, cómo el perro agradece ese tipo de gestos. Así es. O sea, por naturaleza es un perro protector. Sí. Es un perro guardián. Así es. Y de ahí también quizás se ha llevado su mala fama. Es correcto. Se ha, ¿cómo te puedo decir? Se ha llevado mala información. ¿Sí? Los seres humanos somos así. ¿No? Ok. Nos gusta mucho, se usa para esto y si le tengo una ganancia, puedo hacerlo. Cuando en realidad no, también siente, ¿no? Este, yo te puedo decir, estoy con ellos apoyándolos en el Club de Hidroguarrio. Y la verdad, los pitbulls que me ha tocado y con los que convivo, nada que ver. Son súper, súper sociables. Está Juanito, que es un chaparrito de 10 años y maneja un perro, un pitbull. Es que sí te impacta, ¿no? O sea, yo si ando en la calle y veo a este perro suelto, yo creo que no me acerco. Bueno. Sí, bueno, nosotros lo que queremos es dignificar un poco la raza, que las personas conozcan sobre esta raza y les den la oportunidad de acercarse a ellos, acariciarlos. Son muy juguetones. Está pidiendo cariño. Está pidiendo cariño. Precisamente. Y este, bueno, es un perro que lo hemos trabajado a base de elementos positivos. No está marcado, si tú te fijas, los perros no están peleados, no están lastimados de sus cuellos. Utilizamos herramientas muy, muy adecuadas para este tipo de trabajo que nosotros realizamos en el club. Si ustedes encuentran un caso de algún pitbull que ha sido utilizado para peleas, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hacen ustedes como club? Nosotros como club, bueno, empezamos un trabajo de sociabilización y es en forma progresiva. Sí es muy tardado el proceso porque su carácter se abrió, su sangre se calienta más rápido cuando ve otro perro. Inclusive perros que han sido peleados no son agresivos con las personas. Estos se vuelven agresivos con las personas cuando tienen un maltrato, cuando no les dan techo, no les dan agua, alimento o el tiempo suficiente para poderlos trabajar y socializar con otros perros. ¿Se hacen denuncias? Así es. Yo, de hecho, cuando llegan perros mordidos, sí hago la denuncia. La verdad, sí, porque... ¿Cuántas veces te toca recibir a un perro en estas condiciones? Mira, el año pasado, que fue 2013, aproximadamente tuve tres casos. Los demás, bueno, los que pelean perros son muy... Ahora sí se corren rápido la voz y a la tercera denuncia ya no me volvieron a llevar pidur mordidos, ¿no? Pero bueno, están canalizados los lugares, se supone, están canalizados los lugares donde se hacen las peleas, pero he pasado por esos lugares y... Y no hay autoridad. No, no hay autoridad que responda. ¿Ustedes han buscado el apoyo de la autoridad? Así es, nos acercamos mucho a lo que es, este... Bueno, las asociaciones protectoras y rescatistas independientes. Nos conocen, de hecho, somos el único club reconocido aquí en el Estado ante estas asociaciones. Sabemos dónde se hacen esta clase de actividades ilícitas, pero, pues, las autoridades nunca aparecen. No aparecen, a pesar de que... ¿Dónde son estos lugares? Nosotros tenemos conocimiento que se hacen en Jesús María y otros atrás, es como una represa, algo así, un hoyo que se encuentra atrás de villas de Nuestra Señora de la Asunción, que de hecho ahí hace poco se nos perdió a nosotros como club, un perro que era campeón estatal en arrastre de tiro con peso. Se lo robaron. Lo sacaron de la casa. El perro era, de igual forma, muy sociable. Rompieron la malla, lo sacaron y es a la fecha que no lo hemos encontrado. Y, bueno, es un perro que nosotros llevamos a competir a nivel nacional y ganó. Era el campeón estatal en arrastre de tiro con peso y desapareció de nuestras manos. Lamentable. Bueno, finalmente todos, está en nuestras manos. Podemos ayudar, desmitificar. Estos perros son una lindura. Yo soy amante de los perros, la verdad lo tengo que decir. Me voy a sonar muy ridícula si digo la cantidad de perros que tengo en la casa. Pero lo que sí es que así sea un pitbull o sea cualquier otro perro, si uno lo pone a pelear va a ser un perro agresivo. Así es. De hecho, ¿cuántos chihuahuas no nos hemos encontrado que no pueden agarrarlos porque el perro ya te mordió? O inclusive las estadísticas marcan más ataques de perros mestizos o de otras razas que no voy a mencionar porque es también satanizarlos. Que el pitbull, el pitbull en realidad son pocas veces los ataques y bueno, pues las notas amarillistas sí nos pegan bastante, sobre todo en el trabajo que hacemos grupos como Hidrowarriors, que tenemos cinco años trabajando dentro del estado y hemos tratado de darles el camino positivo a la gente que se acerque con nosotros. Si quieren conocer más acerca de la raza, de sus características y sobre todo, pues, ¿qué puedo hacer, no? Teniendo un pitbull. Todos dicen, ¡ay, tu perro de pelea! No es un perro de pelea, es American Pitbull Terrier y hay que dirigirlo a un estado positivo. Perfecto. Pues que así sea, nosotros le estaremos ayudando para desmitificar a estos perritos, son unos perros adorables. Si usted hace ejercicio, va a ser su mejor compañero para ir a correr, para ir al cerro, a la sierra. Este sí le va a dar pelea y le va a aguantar porque si se llevaba a la novia y la novia decía que no, este perrito no se va a echar para atrás, ¿correcto? Él no, él no se queja mientras esté fuera y con él, con amor. Todo está bien. Perfecto. Talia Reyes, Luis Pedrosa, Darka, muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias por ayudarnos a cambiar esta imagen, esta imagen de los perros, no solo del pitbull, hay muchos perros que están muy mal vistos. No vamos a decir nombres, me quedo con eso último, pero hay que recordar lo más importante que el perro es una creación del hombre y como nosotros hagamos que sea nuestro perro, va a ser. Es correcto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado a los tres y aquí tienen su casa. Muchísimas gracias.